En el hogar de María Fernanda, reina de las fiestas de primavera, Naulinko 2012 y queremos preguntarle después de su coronación, pues, ¿cómo te sientes, Fer, en estos momentos? Pues, me siento muy contenta, estoy muy orgullosa de representar a la belleza naulinqueña y cualquier mujer de Naulinko, pues, también se sentiría igual que yo, muy orgullosa y, pues, espero que la gente se divierta en estas fechas y, pues, nada más. Detrás de toda esta organización vemos trajes muy bonitos que vas a estar luciendo en próximos días en los desfiles, que ya luciste, pues, en la coronación. Platícame, ¿quiénes están involucrados dentro de estos diseños? Pues, aquí tenemos a mi lado, tengo al señor Gamari, él fue el que me diseñó los vestidos y, pues, ahí el que les comente cómo es el trabajo. Bueno, pues, aquí estamos con el diseñador. Coméntanos acerca, pues, de su trayectoria, vemos que sus trabajos son muy bonitos. ¿Dónde está usted participado? ¿Quién ha hecho estos trabajos? Bueno, detrás de mí hay 25 años de experiencia, de estar trabajando en el puerto de Veracruz. Empecé con José Luis Férez y ya tengo en el puerto de Alvarado ya 15 años de estar trabajando. Detrás del nombre de Gamaris hay un equipo muy completo, no nada más soy yo. Tenemos diseñadores, tenemos bordadores, tenemos las costureras. Es un equipo de 7 u 8 gentes, directamente e indirectamente como 20 personas involucradas en todo esto que tú ves. Entonces, su tío, que tengo la gracia de conocerlo ya hace algún tiempo ahí en Alvarado, cuando supo que la niña iba a ser la reina, quería que luciera esplendorosa, como sin lugar a duda anoche, no dejó duda de eso. Y acudió al puerto, me comentó, ya me llevó a la niña, la conocí. Y viéndola a ella, es como dije, vamos a hacerle algo tipo Brasil, algo diferente, algo que la gente lo disfrute, porque esto es para que la gente lo disfrute, igual que ella, dale un espectáculo a la gente que es lo que merece. Entonces, nos inspiramos en el color también de rojo con dorado, hicimos el diseño, él inmediatamente dijo que sí. El de coronación, pues ya lo pudieron ustedes ver. Tenemos también este que va a lucir en los paseos, el color fusia, que es un vestido bordado completamente en chaquira, lentejuelas y pedería fina, puros cristales, y con un remate de un corsage del lado izquierdo en Plumerío. El morado parece que lo va a ocupar hoy para el baile también, porque quiero que sepa que no vamos a bajar la guardia, nuestra reina va a estar vestida majestuosamente en todos los eventos que vaya a haber, lo que sigue de esto, que es las fiestas de Naolinco. Y tenemos también un vestido naranja que lo estamos terminando, ya va a llegar en la noche, y un vestido azul, no sacamos el azul que también está muy bonito. Créanme que el ajuar de la reina ha sido un ajuar a nivel de las grandes ciudades, a nivel de la reina de Veracruz, porque no se escatimó su familia, es una familia bonita, una familia que se preocupó porque la niña luciera. Y yo creo que va a quedar claro y de manifiesto cuando la vean arriba de los carros, cuando la vean en la coronación, que esto fue un gran esfuerzo familiar, porque esto ustedes saben que tiene un costo, pero ellos no pusieron pero en cuanto al costo, por eso esta majestuosidad en cuanto van a tener una reina muy elegante, muy bien vestida y muy bonita también. Bueno, pues ya vemos los diseños. ¿Qué tiempo ahora se llevó para realizar todos ellos? Bueno, pues fue un tiempo récord porque a Panas hace como 20 días empezamos a trabajar todo, pero gracias a Dios tengo la experiencia que me avala. Y toda esta ropa se borda en la Ciudad de México, las bordadoras, la bordan las mismas bordadoras que bordan la ropa del Carnaval de Veracruz, del Carnaval de Mazatlán, del Carnaval de Ciudad del Carmen, que son los carnavales más importantes de nuestro país. Y ellas son las que me bordan, yo saco el molde, lo dibujo, lo marco y se va a la Ciudad de México. Y todo esto, yo creo que en un tiempo récord como de 10 días, se hubiera bordado y ya luego que llega a la ciudad Alvarado, nosotros nos ponemos a meterle los cristales, a detallarlo, a pulir el vestido. Pero sí, yo creo que fue en un tiempo récord como de 20 días aproximadamente toda esta ropa. ¿Más o menos qué peso tiene cada traje? El más pesado es el de coronación, que yo creo que está como entre los 10 kilos. Hay otros mucho más pesados. El puro manto pesa como 3, porque esto sí, ahora sí, por kilo, porque le metemos Shakira, le metemos Canutillo, le metemos todo eso, tiene peso. La lentejuela es lo que pesa un poco menos. Pero yo creo que cuando las niñas se ponen el vestido y se ven tan guapas, tan elegantes, el peso es lo de menos, porque lo disfrutan. Fer, coméntame más de las personas que te están apoyando en esta organización. Pues tenemos aquí a mi lado al señor Salvador, él es mi maquillista, y pues que les comente todo su trabajo. Pues pláticame acerca del trabajo que está realizando. Bueno, pues realmente es un trabajo bastante fácil, digo, Fer tiene una cara muy angulosa y eso facilita muchísimo la cuestión del maquillaje. Bueno, lo que estamos tratando con ella es, sí, un poquito manejar lo que se maneja para reina de carnaval como tal, que es un poco, el maquillaje un poco más cargado, ¿no? Pero también tratar de conservar sus facciones que pues obviamente son las que la distinguen o distinguen su rostro de otros rostros. Así es. Pláticame de tu trayectoria, ¿dónde has participado? Ah, bueno, mira, pues yo actualmente me desarrollo como colaborador del Comité de Nuestra Belleza Puebla. Tengo desde 2007 trabajando con ellos y bueno, pues muy feliz. Y pues pasarelas con agencias de modelos en la ciudad de Puebla, desfiles de modas, he trabajado también para cortometrajes, para programas de televisión y todo en la ciudad de Puebla. Así es. Y ahorita pues aquí la fiesta de Nablínco, ¿qué te parece? No, hombre, pues una fiesta muy organizada. Una felicitación para todos los colaboradores del ayuntamiento porque la verdad es que la coronación es algo, fue un evento muy organizado, digo, la atención con la reina pues por igual. Yo creo que está muy bien, aparte, bueno, el ánimo de la gente contribuye mucho a esta bonita fiesta. Bueno, pues ya estamos conociendo a más de las personas que te están apoyando. Pláticame, ¿quién más te apoyó? Bueno, pues a mi lado está la señorita Michelle, ella me peina y pues que ella les comente su trabajo. Coméntanos acerca pues de ese trabajo que estás realizando. Pues no es mucho lo que hay que hacer porque así como la ven es una niña muy bonita, que peinados que pues fáciles, ¿no? Entonces para el peñado que tú le hagas pues se va a ver bonita. Es una niña, una cara bien afiladita, o sea, peinados, pueden ser unos peinados levantados, chongos, así como la otra ahí también se ve muy bien. O sea, no hay muchos que hacerle para ella porque pues se ve muy bien. Una carita muy, 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 muy bonita. Para los próximos, los desfiles y eso más o menos que tienes pensado que demuestre aquí, María. Pues ahí depende de los vestidos que va ahorita a ocupar. Hoy en la noche del baile va a usar el vestido morado, ¿no? Entonces vamos a hacer un peinado pues, un peinado alto de puros rizos para que luzca su corona bien y su vestido. Bueno, yo tengo 23 años de estilista y pues he trabajado, bueno, trabajé en México, trabajé en Televisa México como maquillista y peinador, pues atendía a varias gentes de ahí y pues ahorita estoy en Monterrey, allá estoy radicando y pues también trabajo como estilista y pues la gente que caiga. Bueno, pues continuamos conociendo pues todo lo que es este vestuario. Pratíquenme acerca de las coronas, ¿a quién te hizo los diseños? Pues a mi lado está Manolo, es mi vecino y pues viene de una familia que para mí es muy, muy especial. Hijo de la maestra Duby, hermanos de mi hermana Alejandra, que cariñosamente le llamo y pues él gustosamente se ofreció a ayudarme con las coronas y pues lo aprecio mucho, es una familia que quiero mucho, les mando un beso y pues muchas gracias por todo el apoyo que me dieron. Y aquí está Manolo a mi lado para que les explique todo su trabajo, él fue el que elaboró las coronas, el cetro y pues realmente le estoy muy agradecida. Pratícame acerca pues del diseño de las coronas, ¿cómo fue que eligieron ese tipo de diseños? Bueno, pues en ese caso ella cuando nos avisaron, en ese caso a mí me fue a avisar que era la reina, ya la habían invitado como reina de carnaval, entonces me dijo que si le podía yo hacer su corona. Le dije que sí, que con mucho gusto, que iba a ser la primer corona que iba a hacer, pero que íbamos a ver diseños, diferentes formas que ella quisiera para su corona, entonces nos pusimos a investigar todas las formas y todo, referente a su vestido y a todo el vestuario que iba a sacar. Entonces optamos por dos diseños, uno es el de la coronación, una corona plata, toda en estraz, cristalería, pedrería, y la dorada es una corona para otros vestuarios que va a sacar el día de mañana también. ¿El diseño está elaborado con algo en especial para que se mantenga así? Bueno, el diseño de las coronas está inspirado en el... tuvimos un nexo con el tema del carnaval de este año, y el tema fue Brasil, fue un tema en cierta manera libre, entonces por eso nos basamos en eso. Ahora, la corona y el cetro, pues están hechos también en cristal, pedrería y todo eso. Y la dorada también lleva ciertas aplicaciones, es un diseño diferente. Entonces, ¿es el primer año, Marcelo, las primeras coronas que estás realizando? Pues sí, de hecho sí es el primer año, en el que inicio en hacer una corona, con mucho cariño para María Fernanda, y pues debutando en el diseño de la corona. María Fer, platíqueme, pues ¿qué siente usted ver a su nieta como reina? Me siento muy ilusionada, me da gusto que toda la gente me felicite, y pues aquí con su tío Osvaldo, ha tenido el apoyo de todos nosotros. Al principio, pues nos vinieron a ver por primera vez el ayuntamiento, de ahí vinieron la segunda vez para saber que estábamos como quien pidiera a la novia, si nos animábamos y sí o no. Y gracias a Dios yo comenté con mi hijo y él me dijo que pues que si yo quería, él nos apoyaba. Bueno, María Fer, pues ya conocimos todas las personas que están involucradas dentro de esta organización. ¿Algún mensaje que le quieras dar a todos los naulinqueños en estas fiestas de primavera? Pues nuevamente me siento muy orgullosa de representar a la belleza naulinqueña, y pues espero que toda la gente se divierta, no se pierdan los desfiles, va a haber muchos artistas, se van a divertir mucho, y pues los invito a que se la pasen estas fiestas de primavera naulinco 2012, pues con mucha responsabilidad, y pues diviértanse mucho, esta fiesta es de naulinco, es para el pueblo. Fer, pues un agradecimiento que quieras dar aquí a tu familia, o a alguien que quieras dar, agradecimiento. Pues le agradezco mucho a mi familia, a mi abuelita, a mi mamá, a mis tíos, a toda la gente que me estuvo apoyando, al maquillista, al peinador, a Manolo, a todos, pues les agradezco mucho su apoyo, en verdad me siento muy contenta, me siento muy feliz. También le mando un agradecimiento, pues al señor, al presidente arquitecto Genaro Pérez, que pues me dio la oportunidad de ser reina en este año 2012. Un saludo también para todos mis amigos de la prepa, los quiero mucho, les agradezco mucho su apoyo, para mi familia, para mis tías, para mis tías también les mando un fuerte abrazo, un beso, pues muchas gracias por todo su apoyo, a toda aquella gente que me felicitó, que está muy contenta también, también les mando un beso, un abrazo, muchas gracias a toda la gente que me apoyó, y nada más, eso es todo.